Un poquito de frangas, un poquito de frangas. Siempre salimos los domingos a sacarla, traemos la calecita, traemos la gorda para que venga a disfrutar de la barrileteada. Bueno, y una barrileteada que sin duda nos lleva un poco a cuando éramos chicos, ¿no? Sí, en serio, ¿no? Cuántos recuerdos lindos porque volver otra vez a remontar un barrilete como cuando teníamos 10, 11 años, ¿no? Hace falta, porque con esto de la tecnología hoy en día están todos los chicos embobados con el celular, la computadora, los jueguitos, todo eso, pero estaría bueno que esto se empiece a hacer, campeonato de bolita, la pelota, al hoyo pelota, todas esas cosas. Que vuelvan los juegos viejos, ¿no? Exactamente, cosa que los chicos tengan diversión. Lo que hemos tratado, estamos observando que últimamente el uso de los espacios verdes por la familia de Pico es muy constante y ha sido sobre todo los fines de semana y la idea era tener una idea para integrar a los chicos con la familia, algo que les diera un espacio para tomar mate, algo gratis, por estas cuestiones de los tiempos de crisis y algo de volver o de retomar algunas cosas de la infancia, ¿no? De participar en la construcción de un barrilete, de tratar de remontarlo. Pico es una de todas las actividades que estamos preparando para ver el ciclo que inicia en lo que va a ser todo lo que es primavera, verano y que va a tener un fuerte uso y aprovechamiento de los espacios públicos que la verdad que desde el municipio se trabaja mucho en preservarlos, cuidarlos y en mejorarlos y bueno, la idea de que la familia los disfrute y los estén a disposición de la gente de Pico. Damián, te decía recién, si esto fuera una competencia la verdad que serías el gran ganador, contanos un poco. Ah, y armamos uno con bolsa porque con el de papel crepé no volaba, no lo podíamos hacer andar, así que me fui hasta el auto y agarré una bolsa de consorcio y lo armamos. Y vemos que es algo que estás disfrutando también en familia, ¿no? Acá con los nenes. Sí, los nenes, lo vinimos toda la familia completa, lo vinimos. También te lleva un poco a tu infancia me imagino, ¿no? Sí, sí, si antes nos juntábamos ahí en el barrio, éramos todos primos casi, nos poníamos a hacer barrilete. ¿Qué es lo fundamental a la hora de remontar bien un barrilete? Los tirantes, los tiros, si no están bien hechos no vuelan, a mí me costó hacerlo, yo hacía un montón que no armaba y a lo primero lo había armado y no andaba, lo corté, lo volví a poner hasta que lo hice andar. Sandino, nueve años y ya estás acá remontando un barrilete, ¿cómo la estás pasando? Bien. ¿Te gusta esto de la barrileteada? Sí, me encanta, muy bueno. ¿Y cómo es remontar un barrilete? Porque no es fácil, ¿no? ¿O te sale bien? A mí me sale más o menos. Yo la primera vez que armo un barrilete, para mí fue de nuevo, pero bueno, nunca es tarde para hacer cosas que no hicimos, digamos. Así que bueno, con mi esposo y él que estaba medio indeciso porque no sabía, le armamos y le hicimos el barrilete, como quería. No estoy remontando el barrilete. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. ¿Este barrilete lo hiciste vos? Sí. Con mi mamá y mi papá. ¿Y cómo lo hicieron? Contame. Eh, con cañas de bambú, hilo y después papel. La primera vez que lo monté voló alto y ahora no. Toma, mejor déjame tranquilo. Hasta el segundo barrilete. ¡Suscríbete al canal!